Este es el hotel donde más estamos quedando, les voy a enseñar un poquito el área de la playa. Bueno, la verdad es que este hotel es impresionante, venir aquí se lo recomiendo. Esta es la final de la playa de Madrid. O sea, realmente bueno, sí. Impresionante la belleza de la playa, la gente y todo. Yo todavía no me voy a bañar, yo voy a hacer pase de reportaje. Ahorita yo me cuero respectivamente y ya para el video, pero para la barba que ustedes vean. A mi me gusta, todo lo queremos. Yo soy mami el que te mata, doble tel de la corbata. El que te desacata, el que te quita la bata. Aquí nada más se gata, no estamos en vira lata. A mi no me gustan chatas, la quiero barraca. Gordita, pesita, como tu camina. Esta era la canoa que inventaron la gente, los polinesios, los nativos de aquí. Aquí en madera, esto fue hecho a mano señores. No hay una máquina de hacer esto. No hay una máquina de hacer esto. No hay una máquina, como la pima. Esto es hecho a mano. A mano, mira. Para navegar. Hicieron los polinesios, los originarios de aquí de Hawái. Hicieron esto. Otra cosa muy típica aquí es Hawái. Es la ropa, vamos a ver. Mira, es que son los hawaianos. ¿Cómo es que son los hawaianos? ¡Santo! Mira el precio. 65 dólares. Déjame buscarle dónde tiene oro. ¿Dónde tiene oro? ¿Dónde tiene oro? Bueno, esto es parte de la cultura Hawáiana. Hawáiana. Así que vamos a seguir rodando y a seguir rodando. Bueno, aquí estoy ahora en esta área. Porque, obviamente, tengo unos amigos que se casan mañana. Voy a regalar. ¿Cómo se llama la tipaeta que se casan mañana allá en Inglaterra? A eso mismo. A Lady Diana y a la princesa. ¿Qué le puedo regalar? Está así como... 800 mil dólares. Algo así. Bueno. Vamos a ver si le podemos comprar. Miren. Tengo que estar subiendo la batería que estoy subiendo en la puerta. Demasiada comida, demasiada cosa. Y yo voy a estar aquí. Me he cortado bastante. Bien. Estamos aquí también ahora en... Otra vista. Ya lo sé. Esto es muy impresionante. Yo lo llevo en el baile. Lo llevo aquí. Pasándolo chévere. Relax. Lo que te digo yo no lo estoy haciendo para que le den video, ¿sabes? No, no, no. Para que se pueda abrir leca. ¿Cómo? Venga. Evo. Vale la pena. El Evo. Son como 13 horas en avión o 12 horas en avión. Pero... Vale la pena. Te hayamos acá. Porque... Es algo... Tú sabes que no sé. Cada momento. En Nueva York. Ni Santo Domingo. Y... Vale la pena. Te invitamos para que venga a pasar. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Quan para que venga a pasar. Tenemos 19 en 12 horas en 20 horas. Todo, todos, todos. Comentamos para que venga a pasar. Estamos готовos para que venga a pasar. Si